Una nueva historia nace en Muso. Uy, no, 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 qué delicia. Déjate deleitar por sus hermosos paisajes. Estamos frente a nuestros espejos naturales en San Muera. Y acompaña a Philly. Pero muy chévere, le cuento. Ahí está el futuro nuestro. A ver las maravillas que ofrecen sus tierras. Y el rollo de Philly se vino a grabar la ruta de la sal y las esferaldas. El rollo de Philly. Este sábado, 9.30 de la noche, por City TV.